Él quiere que estén dispuestos, no están dispuestos, que Él quiere que estén dispuestos para la gloria y honra del todo poderoso, mis amados hermanos, gloria a Dios por ellos, entonces saludamos a todos los hermanos que están y a todos los hogares que a esta hora están buscando la manera de ordenarse, de reconciliar, de entender, de volver otra vez a las sendas antiguas de esos hogares que tienen, amados hermanos, oígame bien, ganas de restaurar los hogares que se querían divorciar, pero que ahora no se van a divorciar. Lo declaramos y lo profetizamos en el nombre poderoso de Cristo, Jesús. Es una bendición, mis amados hermanos, que a esta hora usted tenga esa esperanza que tal vez tenía perdida, usted que se quería divorciar o usted que se estaba divorciando, está conociendo todo esto y que ya sabe, amados hermanos, que aunque se divorcie, ya sabe lo que le espera, que usted está haciendo algo que Dios nunca le dijo que hiciera, usted lo está haciendo simplemente porque usted creyó que había que hacerlo. Y entonces, bueno, ahora, al conocer esta verdad, amados hermanos, usted se está dando cuenta y dice, Dios mío bendito, claro, nos estábamos divorciando por algo que no sabíamos, sí, por algo que no entendíamos. Es como, a ver si le puedo explicar mejor, haga de cuenta que estamos, estamos con otro idioma, sí, un idioma que nosotros no conocemos, mis amados hermanos, y entonces nos están hablando en ese idioma. Y nosotros, bueno, ¿y ahora qué hacemos, hermanos? ¿Cómo miramos esta parte? ¿Cómo reconocemos esto? Sí, esto no lo entendemos. Hermanos, ¿qué nos estarán diciendo aquí? Nosotros no conocemos, digamos, en inglés, y nos han mandado esta carta en inglés, nos han mandado este mensaje en inglés, o en francés, en portugués, en lo que sea, y nosotros no entendemos esto, hermanos, sí. Sí, y entonces, bueno, se agarran a discutir marido y mujer, sí, y no entendemos nada de lo que nos están diciendo, amados hermanos, sí, y entonces le dice a la mujer, lee tú. No, yo no entiendo eso, porque yo no entiendo ese idioma, no sé ni qué idioma sea, sí, entonces, pues, mi hijo, le dé lo vos, yo tampoco, si supiera, no te lo estaba repitiendo a ti. Y se agarran a discutir entre marido y mujer, pensando justamente, amados hermanos, en ese bendito idioma que ninguno de los dos puede descifrar, sí, y entonces, es, hermano, qué problema ahora, pues, hombre, ah, mire esta bendita mujer, hombre, que no es capaz de aprender ni a leer ni nada, hermano, ah, mire, y entonces se pueden discutir marido y mujer, y ahí se echan la culpa los unos a los otros, salen de puñetazos, salen de pelea, sí, salen con palabras sueces, se salen con discusiones, salen de todo tipo de problemas, hermanos, hermanos, sí, y vea, pues, ahora, ¿qué hacemos, hombre? Ah, esta mujer, hombre, vea, ¿eh? Una ignorante esta que no es capaz de aprender a leer, que no sé qué, que no estudió, que no se preparó, sí, bueno, ¿y por qué no lo lees tú? Bueno, pues, porque yo tampoco lo sé leer, si yo supiera leer, también lo estaría haciendo, pero lamentablemente, tampoco lo sé leer, ahora, ¿qué hacemos, pues, hermano, ah, y pelea marido y mujer, y pelea marido y mujer, y pelea marido y mujer, justamente, ¿por qué, hermanos? Porque ninguno de los dos sabe leer el bendito mensaje, amados hermanos, y entonces, ¿verdad qué hacemos, pues, mi hijo, ah, y ya pelea, se insultan, se sacan los cueros al sol, empiezan a recordarse en la vida pasada, sí, a recordarse cosas que no tienen que recordar de aquel viejo tiempo, mis amados hermanos, sí, y vaya, pelea, venga, pelea, vaya de gusto, ya se lastiman, se hieren, con palabras, palabras, sí, palabras, hermano, que nada tiene que ver en el caso, eso es lo que está pasando con los hogares, sí, y papito Dios, ¿qué trae? La interpretación, entonces, con la interpretación, cuando les digo a ustedes que tenemos que buscar la estructura sentimental, la estructura del hogar, la estructura de la felicidad, oiga, la estructura de entendimiento, la estructura de ciencia, la estructura de sabiduría, esto tiene que tener el hogar, porque para la sabiduría hay que saberla construir, la felicidad hay que saberla construir, el entendimiento hay que saberlo construir, todo tiene su propia estructura, pero nosotros no la hemos escuchado, pastor, pues díganosla, mire, el caso no consiste en que lo diga, el caso consiste en que lo vivamos, lo entendamos, pero que lo vivamos, así como usted fue a la escuela, y usted vivió las cinco operaciones, usted vivió, oígame bien, los dígitos, usted vivió, las vocales, entonces usted está segura y seguro de lo que está leyendo, de las vocales, de las cinco operaciones, ¿verdad? Entonces, así mismo, como usted encontró la estructura académica, que usted sabe que cinco más cinco son diez, y así conoce los cinco dígitos, se conoce los dígitos y conoce los cinco vocales, y conoce todo, porque usted ya sabe que lo vivió, y entonces usted ya nadie le engaña, usted no se confunde, usted puede hacer una suma, una resta, una división, una multiplicación, porque ya lo sabe hacer, eso se llama estructura, ¿sí? Entonces, del hogar también tenemos que buscar la estructura de la permanencia, la estructura de la, de, digamos, de que nosotros pongamos, poder tener caricia, amor, paz, gozo, alegría, eso se labra, se tiene que construir una estructura, que es lo que quiero que ustedes lo entiendan, entonces, si nosotros construimos cada cosa, así como siendo la operación matemática, ¿sí? Como sumar, restar, dividir, multiplicar, entonces, así tenemos que ir laburando cada cosa que nosotros necesitamos, lo que necesite el hogar, ¿qué quiere Dios? Dios nos dio todo esto, mis amados hermanos, el problema es que nadie lo ha entendido hasta hoy, y capaz que usted me está escuchando y dice, ah, es que este pastor sí que le mete matemática a las cosas, que le mete mucha oración, que mucho ayuno, pues hermano, es de la única manera que nosotros podemos encontrar la presencia de Dios y que él nos vuelva a restaurar como al principio, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Él nos vuelve a rejuvenecer para que volvamos nosotros a esto. Entonces, quiero explicar con esto, como estamos desubicados, que es lo que hemos venido explicando, nos encontramos desubicados en el desierto, pero hoy vivimos, hablamos de un desierto que era un monte, por decir algo, ahora vivimos en el mismo desierto que es la ciudad, el desierto sentimental que es el que estamos viviendo. Entonces, volvemos a lo mismo que le decía al comienzo, ¿sí? Nosotros nos ha dado Dios esta, digamos, esta, nos ha mandado la carta, y en la carta, hermanos, está nuestra felicidad. En la carta que nos manda Dios está nuestra unión, nuestra comprensión, nuestra abundancia, nuestro, digamos, la abundancia espiritual, sentimental, afectiva, laboral, económica, conyugal, ¿por qué no también la sexual? Todo está en la... Pero como no sabemos, no entendemos el idioma, entonces estamos discutiendo, estamos peleando, bueno, estamos haciendo una cantidad de cosas que no tenemos que hacer, mis amados hermanos, ¿sí? Porque no sabemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Oiga, para que usted se ría, ¿qué va a pasar ahora? Resulta que lo que quiere Dios es restaurarnos, como al principio, pero nosotros no sabemos cómo. Entonces, manda la voz de visión en Cristo internacional, y nos va a descifrar la bendita carta que estaba en otro idioma. Nos va a descifrar, y entonces cuando... Yo quiero que usted entiendas lo del divorcio. Entonces, como no fuimos capaces de leer la bendita carta, nos agarramos a pelear, y pensamos en qué? En divorciarnos, para no seguir peleando, no seguir discutiendo, no seguir nos ofendiendo, no seguir nos lastimando, hiriendo con las palabras. Y llega papito y nos manda a alguien, y este alguien conoce el idioma. Y entonces, ¿qué pasó? No leyó lo que estaba diciendo la carta. Oiga, ¡ay, Dios mío, bendito! ¿Nosotros estábamos peleando era por esto? ¿Por esto peleábamos nosotros? Dios mío, bendito, que metí de patas. ¡Ay, Dios mío, perdónanos! ¿Nosotros estábamos peleando era por esto? Claro, estamos peleando por lo que nos está sobrando, por lo que Dios nos mandó. ¿Sí? Por lo que Dios nos mandó. Entonces, ¿qué decían en esa carta? Para que usted entienda, ¿qué decía en esa carta, hermano? Allí decía algo bonito, que ahí le mando la felicidad espiritual, sentimental, afectiva, laboral, económica, de la salud. Ahí le mando amor, ahí le estoy mandando prosperidad, para que sean prosperadas en todas las cosas así como prospera tu alma. Ahí le estoy mandando a ustedes tranquilidad. Ahí le estoy mandando, por favor, hermano. ¿Eso es lo que dice la carta? Sí, eso es lo que dice la carta, que no hemos podido nosotros entender, porque la teníamos en otro idioma. Y el hombre le echaba la culpa a la mujer que no leía y que no se estudió, que no se preparó, y la mujer le echa la culpa al hombre. ¿Te das cuenta vos? Por andar metido en otra cosa, por andar con otras mujeres, por andar con esto, por andar con aquello, por andar con lo otro. Por eso no ha sido capaz de leer la carta. Ahora, qué bonito esto, amados hermanos. O sea que la carta viene llena de paz, amor, gozo y alegría, felicidad, tranquilidad. ¿Ah? ¿Eso es lo que dice la carta? Sí, eso es lo que dice la carta. Pero había que buscar quien la leyera. Pero como nosotros no entendíamos el idioma, entonces, ¿qué están haciendo los hogares hoy? Hermano, la carta que Dios mandó es la carta que nadie se ha entendido. Dios mandó la felicidad. Dios mandó el amor. Dios mandó la prosperidad. Cuando dice, amados, yo deseo que se hayan prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Entonces, él venía en todas las cosas, dijo, en todas las cosas. No nos dijo una parte. En todas las cosas, Dios nos mandó esa gloriosa y poderosa felicidad para que nosotros fuéramos súper felices. Pero no hemos encontrado, como estaba en otro idioma, para nosotros la carta. No hemos entendido qué quiere decir. Nos agarramos a pelear. Ahora que viene Visión en Cristo Internacional a enseñar la carta, ¿qué es lo que quiere decir? Ay, mija, perdóneme. Nosotros hemos peleado por lo que nos hacía falta. Claro, ¿qué nos hacía falta? Paz, amor, gozo y alegría. Y eso es lo que nos ha mandado papito Dios. Pero qué ignorancia la de nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros no hemos podido entender esto? Entonces, Dios nos ha mandado la voz de Visión en Cristo. Tenía que mandar un nombre para que nos hablara de esto, para poder entenderlo y para poder vivirlo, para poder sentirlo, para poder ser felices, para poder restaurarnos. Dios nos dice la palabra, Dios que nos restauraré. Oiga, yo lo restauraré, como al principio. O sea, nos viene a restaurar, mis amados hermanos. Esto sí que es bien bonito. Yo lo restauraré. Dios viene a restaurarnos. Ahora yo le pregunto, hermano, para que volvamos a lo mismo de todos los días. El divorcio no es de Dios y el divorcio no existe. Entonces, ay, hermano, y entonces ahora los que se divorciaron. Bueno, esto sí que va a ser lindo en el juicio, porque allá es donde va a aparecer todo esto. Oiga, en el juicio es donde va a aparecer todo esto, mis amados hermanos. Y es allá donde le vamos a tener que rendirle muchas cuentas a papito Dios. ¿Y por qué? Ay, hermano, ahí es donde nos vamos a tener que reír, donde nos vamos a gozar, donde vamos a ver la maravilla de Dios. Ahí, amados hermanos, es cuando viene el lloro y el crujir de diente. ¿Por qué? Porque nos precipitamos. Vuelvo y repito. Nos hemos precipitados. En vez de esperar en Dios que nos mandara a quien nos leyera la bendita carta que no hayamos entendido. Nosotros nos agarramos a pelear, buscamos un abogado, pagamos una cantidad de plata. ¿Para qué? Para que nos no divorciáramos. Por eso siempre les he dicho a ustedes, usted se está divorciando hoy, o usted que se divorció, oiga, y yo le apuesto doble a sencillo, que usted era más feliz con la mujer que usted votó. Que usted era más feliz con el hombre que usted votó. Ay, mañana que Dios nos diga, mi palabra ahí se clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mañana, ¿qué le vamos a decir al papito Dios, mis amados hermanos? Cuando le diga, mi palabra ahí se clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ustedes me clamaron a mí para que yo les enseñara, le dé la carta? ¿Ustedes me clamaron a mí? No, señor. ¿Me buscaron a mí? No, señor. ¿Me ayunaron a mí? No, señor. ¿Desataron el matrimonio? No, señor. ¿Usted desató a su esposa? No, señor. ¿Desató a su esposo? No, señor. ¿Usted desató la felicidad? No, señor. ¿Desató el amor? No, señor. ¿Usted desató la tranquilidad? No, señor. ¿Desató la bendición? No, señor. ¿Desató la abundancia? Todo. No, señor. Señor, oiga, pues sea que ustedes no desataron nada. Y ustedes lo que hicieron fue correr para el autor Apolo, pues, para que los divorciara. Ustedes, ay, Dios mío bendito. Entonces, ellos van a decir, Dios, decime en qué parte de la Biblia dice que te tenían que divorciar. O sea, si el que mandó la carta de divorcio lo hizo Moisés por la dureza del corazón del pueblo. Pero Jesucristo le dijo. Pero les digo, ¿por qué Moisés le dio carta de divorcio, señor? Ah, por la dureza del corazón. Pero os digo, oiga, os digo que el que se casa con la divorciada se casa con una repudiada. O el que se casa con un divorciado se casa con un repudiado. O sea, que esto no era correcto, señor. No era correcto. Por lo que estoy diciendo. Si se divorció, se divorció. Pero está casando con una repudiada. Entonces, yo lo que no entiendo es a dónde se van a acomodar los divorciados. ¿A dónde se van a acomodar los divorciados? Ay, Dios mío bendito. Vamos a suponer que el matrimonio les he dicho que no existe. Pero vamos a poner los primeros hijos. Oiga, vamos a comparar los primeros hijos del matrimonio que se divorció. Y vamos a ver los segundos hijos del otro matrimonio. A ver cuál de los dos. A ver cuál de los dos son más inteligentes. Tiene mejores perspectivas. Tiene mejores conocimientos. A ver, amados hermanos, porque los del primer matrimonio traen la unción de Dios. La del segundo matrimonio, como no es de Dios, trae la unción de quién? No lo quiero decir para que no se convierta en profecía. Pero nunca son más inteligentes. Los segundo matrimonio que el primer matrimonio, mis amados hermanos. Los primer matrimonio, los hijos del primer matrimonio son especial. Óigame bien. ¿Y cuál es el problema, pastor? Que no hemos entendido la carta que él nos mandó. Y no buscamos quien nos la leyera. No buscamos a Dios para que nos la hiciera entender. Y la palabra es clarito cuando dice clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo lo estoy diciendo con testimonio. Ustedes saben que yo, toda predica conmigo tiene que tener testimonio. Amados hermanos, yo tengo el ministerio de consejería para la gloria del Todopoderoso desde que él me llamó. Es más, desde antes de ser cristiano, él me utilizaba. Antes de ser cristiano, yo me utilizaba para restaurar matrimonios, hermanos, hogares. Bueno, resulta que, ¿qué pasó con esto, mis amados hermanos? Dios me dijo, mi hijo, hagamos un pacto. Y yo, claro, usted sabe que me gusta. Y usted es un dios de pacto. Y me dijo, ¿usted qué me ofrece para entender los matrimonios? Porque tenía por lo menos unos cinco o seis matrimonios que me buscaban todos los días, que confiaban en mí y todas esas cosas. ¿Usted qué me da? Y le dije, señor, venga, yo le voy a dar 40 días de ayuno. Y voy a orar. Usted sabe que yo soy un hombre de oración. No le digo cuántas horas voy a orar diarias, ni le prometo cuántas horas voy a orar por todos. Pero usted sabe que yo soy un hombre que diariamente oro hasta 10 horas, 7 horas, 5 horas, 12 horas. Entonces, vamos a hacer ese pacto, señor. Y yo le voy a hacer 40 días de ayuno, 41 días de ayuno, con el día de acción de gracia. Y usted me va a escuchar y me va a hablar. Bueno, hermanos, eso ha sido la mejor bendición para mí. Oígame bien. ¿Y qué pasó? Bueno, hermano, los 40 días Dios me habló de las cosas reales del matrimonio y los defectos, errores, pecados, la confusión en que nos encontramos. Totalmente confundido, marido y mujer, y se echan la culpa a los dos y algo por el estilo. Bueno, entonces, en esos 40 días, hermano, fue todo el tiempo Dios hablándome de los matrimonios y me lo mostraba, ¿sí? Y lo temiendo era que me decía, ¿por qué se han divorciado? Me decía, mire, mire su amigo se divorció, su hermano se divorció. Y así para mí iba contando los amigos que se han divorciado, ¿sí? Y me decían, ¿por qué? Entonces me fue explicando, este matrimonio falló por esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y este de acá falló por esto y esto. Y este está fallando por esto y esto y esto. O sea, la carta que no habíamos podido entender, porque para nosotros estaba en otro idioma. ¿Sí? Y entonces, claro, la carta es de toda la felicidad, amor, paz, gozo, alegría, felicidad, tranquilidad, abundancia, prosperidad, sabiduría, conocimiento, entendimiento, el poder de la autoridad del hogar estaba todo allí. Pero para nosotros estaba en otro hogar, ¿sí? En otro, perdón, en otro idioma. Para nosotros no hemos podido entender, ¿sí? Y entonces, mijo, todos los hogares que están divorciando es justamente porque no han podido entender. Como ustedes salieron fue donde ustedes estaban completamente desubicados. Y entonces, al estar desubicados, al encontrar una carta que viene a ponerlos en su lugar, pero resulta desubicados en el monte y en el mundo. Y la carta que no la han podido entender, doble problema. Entonces, ¿qué hicieron ustedes, mijo? ¿Qué está pasando con ellos? Se divorcian, se pelean, se matan. La mujer hace matar al marido, el marido hace matar a la mujer. O se suicidan, todas estas cosas han pasado. Hacen los hijos, lo que han hecho ustedes es quebrantar la sociedad. ¿Por qué? Porque con el mal comportamiento que tienen ustedes, los hijos están quitándose sin amor, sin paz, sin gozo, san alegría. Los hijos van viendo la pelea de papá y mamá todos los días, la forma en que se insultan, como se trata mal. Y entonces ustedes están acabando con la sociedad. Porque el niño va con ese corazón lastimado, con ese corazón herido. El niño lleva un desánimo. El niño lleva una depresión. Por último, los niños se van a la calle. ¿Sí? Oiga, por eso los niños se van a la calle sin papá y sin mamá. Y él dice que el hogar de él son los otros niños que también están botados en la calle. Como le llaman en algunos países chorros, los que ya conocen esto. Para nosotros en Colombia no se llaman chorros, porque son delincuentes comunes y corrientes. Pero lo que es en Perú, le llaman chorro. En Argentina, chorro. En Bolivia, chorros. ¿Sí? Y no sé, en Paraguay también son chorros. No me acuerdo de otro país. Creo que me parece que... No recuerdo cómo le dicen también en Chile. ¿Sí? Pero bueno, normalmente son conocidos por chorros. Y estos chorros, ¿de dónde nacieron? Justamente de la descomposición social. Pero más, descomposición del hogar. Ellos no encontraron amor en la casa. Y si no habría amor para papá y mamá, ¿cómo puede haber amor para los hijos? ¿Verdad? Si no hubo amor para papá y mamá, pues mucho menos va a haber amor para los hijos. Vea qué problema. Pues hermanos, esto es exactamente, oígame bien, lo que viene aconteciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos podido entender la carta. Ay, Dios mío bendito, esto sí que está bueno. ¿Cómo me pone yo estas parábolas tan lindas cada día, mis amados hermanos? Entonces, no hemos sabido leer la carta, pero tenemos que buscar quién no la lea. Ahora vino la voz de Vision de Cristo Internacional, que viene a enderezar lo torcido, abrir los ojos a los que dicen que tienen ojo y no ven, a los que tienen oído y no oyen. Entonces, amados hermanos, Vision de Cristo viene a enderezar lo torcido. Oiga, a enderezar lo torcido, a leer la carta, a explicar lo que quiere decir la carta. Y usted esté leyendo la carta y dice, ay, Dios mío bendito, por amor a Dios, ¿cómo es posible que yo me he divorciado de mi marido? El que me daba todo, hermano. Pues decirle que no tenía yo que trabajar ni nada, porque todo me lo daba. Ahora me tocó, ahora me conseguí a otro marido, ¿y qué tengo que hacer ahora? Pues trabajar como burro. ¿Para qué? Pues mantener al marido, que es un don nadie, para mantener a ese palo seco que me conseguí como marido, como le explicaba ahora a ellas, en las clases anteriores, ese árbol seco. Yo le decía a ustedes, cuando usted se casa con un hombre que no tiene ni rama, no tiene hoja, no produce frutos, usted se ha cansado o con un tronco seco. Entonces, usted está esperando fruto en ese árbol y ese no tiene ni hojas, porque hay unos árboles que son grandes y las hojas son chiquiticas. ¿Y qué pasa? Usted no puede ni siquiera pensar en que va a tener sombra. Oiga, en que va a tener sombra, amados hermanos, porque eso nunca le va a asombrar a ese árbol. Si las hojas son chiquititas y tiene pocas ramas y no produce ningún fruto. En cambio, usted, ahora usted que dejó el marido que le daba todo por irse a vivir con un don nadie, que no te va a dar nada, te va a quitar, te va a mandar a trabajar como burro. Hermano, yo cuando veo hombres, y lo digo con todo corazón, porque nunca fui así, pero yo cuando esos hombres están acomodados, yo les llamo a estos hombres sinvergüenzas, hombres acomodados, andan buscando mujeres con títulos y toda esa cantidad de cosas, para él por ahí que hace con los niños y capaz que cocina, prefiere cocinar y todo y deja que la mujer vaya a trabajar. Y él se queda en la casa, mis amados hermanos. Yo cuando veo a estos hombres que hacen trabajar las mujeres, sinceramente, hermano, yo no sé cómo será esto, pero mañana Dios por esto nos va a llamar a cuenta. Tras de que nos casamos mal casados, y encima de eso el hombre no trabaja, sino que la que trabaja es la pobre mujer. Y ella porque es profesional o algo por el estilo, o sabe hacer algo, y el hombre bien acomodado ahí, amados hermanos, bien acomodado. Yo he visto hombres que son felices solamente llevando a la mujer en el carro. La mujer compró su auto y todo para llevar a las ventas, para ir a vender a otro pueblo y cosas por el estilo, y el hombrecito, según él, dice que está trabajando con ella. ¿Qué está haciendo este hombre? El hombre, él es el chofer, oiga, él apenas es el chofer. ¿Y quién es la que trabaja? Pues la mujer. Ella es la que sabe el negocio, ella es la que compra, ella es la que vende, pero el hombre no hace nada, hermano, nada de nada. ¿Y esto por qué? Pues hermano, decía un amigo mío en Colombia, la mujer es amante al hombre sin vergüenza. Eso decía un amigo mío en Colombia, Carlos se llama a él. La mujer es amante al hombre sin vergüenza. La mujer le encanta a los hombres que no trabajan, los hombres que son desocupados, los hombres que no tienen profesión, que no tienen llamado, no tienen ministerio. Son unos árboles que no producen frutos, árboles que no producen y no, algunos tienen ramas, otros son unos troncos, un tronco seco, que le he dicho yo, yo le llamo esto un tronco seco, casarse con un tronco seco. Gloria a Dios por ello. Espero que usted me esté entendiendo para que lo que importa es la lectura de la carta. Oiga, la lectura, la bendita carta que nosotros la teníamos por otro idioma. En realidad sí era otro idioma, porque en realidad la carta tenía otro idioma porque era manejada por el malino. Entonces la carta tenía el idioma del malino. Pero ahora, cuando dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Oiga bien, clama a mí. Entonces ahora, Dios manda a la voz de visión en Cristo Internacional, llama a un siervo que él manda desde el cielo a la tierra para enderezar los torcidos y decirles, ustedes están peleando por lo que a ustedes les está sobrando. ¿Cómo, pastor? A ustedes están peleando por lo que a ustedes les está sobrando, no por lo que les hace falta. ¿Y eso cómo así, pastor? Claro. ¿Tienen salud? Sí. ¿Tienen juventud? Sí. ¿Tienen vida? Sí. ¿Tienen año de vida? Sí. ¿Tienen...? ¿Saben leer y escribir los dos? Sí. ¿Ustedes tienen casa? Sí. ¿Saben trabajar los dos? Sí. ¿Saben tener hijos? Sí. ¿Saben criarlos? Bueno, no. Ahí sí no sabemos criarlos. Los criamos para el malino, no para nosotros. Pero ya van nueve cosas que me han dicho que sí. Óigame bien. ¿Tienen presencia? Sí. Con esto. Que ustedes me están diciendo que sí en todo. ¿Sí? ¿Saben escuchar? Sí. ¿Tienen oído? Sí. ¿Tienen boca? Sí. ¿Saben hablar? Sí. Oiga. Me están diciendo que sí en todo. ¿Son felices? ¿Cómo es posible que me han dicho como en 15 cosas sí y en una sola me dicen no? ¿Saben besar? Sí. ¿Se saben abrazar? Sí. Sí. Ay, esto sí que se pone bonito. Si tienen todas estas cosas, ¿por qué entonces ustedes pelean? ¿Ah? ¿Saben cocinar? Sí. Mi marido cocina y mi mujer también cocina muy rico. Bueno, entonces, ¿qué les hace falta? ¿Saben comer? Sí. Bueno, pero ustedes me están diciendo que sí, casi en 20 cosas, ¿ah? Y apenas hay dos o tres o cuatro que me dicen no. ¿Cómo es posible que me van a decir sí en 20 cosas y me van a decir en cuatro no? Y ustedes se van a divorciar por no, por las cuatro que dicen no. Se van a divorciar por las cuatro que dicen no. ¿Ah? Por Dios. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se están matando ustedes por las cuatro no, o cinco no, o seis no. Pero hay 20 sí. ¿Por qué no utilizamos las 20 sí? ¿Ah? Espero que me estén escuchando, estén escribiendo lo que les estoy diciendo, para que mañana llegan ustedes, claro, hijo, mira, mira que nosotros tenemos en todos sí. Y apenas nos quedan cuatro o cinco no. ¿Cómo es posible que nosotros por esos cuatro no nos vayamos a matar? ¿Ah? O nos vamos a divorciar. Y esto pasó con la primera mujer. Ahora vaya a la segunda mujer. A ver si en cuenta los 20 sí y los cuatro no. En la segunda mujer va a encontrar usted 15 no y cinco sí. O diez no y diez y diez sí. Y con la primera mujer, ¿usted tenía cuánto? Oiga, 20 sí y cuatro no. Ahora cambia la torta. Siempre la mujer recuerda al primer hombre. Por eso siempre dice que el primer amor no se olvida. Y hay canciones que lo dicen. Que el primer amor nunca se olvida. ¿Y por qué, hermano? Porque en esa estaba la unción. En esa usted tenía la unción de felicidad, de paz, de amor, de gozo, alegría. Oiga, pero como no leyeron la bendita carta que Dios les mandó para que vivieran felices, entonces, y no supieron leerla, ni buscaron quien se las leyera, entonces ahí está el detalle. Ahí está el problema. Sí, eso quiero que usted lo entienda, porque la Biblia nos enseña. Oiga, bien, la carta que no hemos podido leer porque no hemos entendido y estaba en otro idioma para nosotros, amados hermanos, es, oiga, el manual, esa fuente inagotable de amor. Usted nunca la leyó. Yo quisiera encontrarme con los esposos divorciados y leerles la Biblia, leérsela y explicársela ahora así como lo estoy explicando y como la estoy leyendo, y tenga en cuenta que estoy seguro que lo que me están oyendo hasta ahora y lo que se han divorciado de estar llorando y diciendo, Dios mío bendito, ¿cómo nunca pudimos entender esto tan fácil? ¿Por qué no buscamos quien no la leyera desde un comienzo? ¿Por qué no clamamos a Dios? Así como dice el pastor Moreno, que él le clamó a Dios y Dios le enseñó todos los misterios y los secretos por los cuales se destruyen los hogares. Y de eso, amados hermanos, salieron siete CDs. Cinco son CDs y dos son videos. ¿Y cómo se llaman? ¿Por qué no puedo dialogar con mi pareja? ¿Sí? Y ahí cuando encontramos, ya lo había leído, me va a tocar volverlo a leer, una carta, amados hermanos, donde hay setenta y dos o tres setenta y cuatro preguntas. Y hasta ahora, todos los hogares que me han llamado para consejería, no me han respondido, hermanos, ninguna de las setenta y dos preguntas. Entonces, ¿hay setenta y dos? No. Oiga, setenta y dos no. ¿Y cuántos sí hay? Pues ninguno. Algunos por ahí me atraten de acomodarse con dos o tres sí, o cuatro sí. Pero lo demás, todo es negativo, hermano. Uy, pastor, ¿realmente usted puso el dedo en la llaga? No, yo no lo puse, lo puso Dios, que le hice un ayuno de cuarenta días para que él me enseñara por qué se acabó el diálogo con mi pareja. O sea, cuando realmente, cuando novios no cabían en la misma cama, ¿sí? Y todo, ¿y por qué después de esposos? Porque las cosas no es, no pelea y pelea y pelea y pelea, ¿sí? Discusión y les sale las cosas mal, todo les sale mal. ¿Por qué? Ah, hermanos, porque como ustedes estaban completamente, oiga, como estábamos desubicados en el desierto y nos casamos, pero no buscamos quién nos enseñara por qué estábamos desubicados. Leonardo Moreno Rivera le está enseñando a usted de parte de Dios dónde estamos desubicados y por qué estamos desubicados, ¿sí? Porque la palabra ahí se clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Usted, óigame bien, entiéndame lo que le estoy explicando. Yo le preguntaba a mujeres que han vivido 5, 10 años con el marido y le digo, dígame la cosa, ¿usted conoció a su marido? Dígame la verdad, ¿en 10 años lo conoció? Dígame, hermano, ¿usted conoció a su mujer? ¿Realmente la conoció 100% hasta encontrar el punto de equilibrio? No, pastor. Entonces, hermano, ¿por qué se separaron? ¿Ah? ¿Por qué se separaron? ¿Usted fue buena mujer para él? No, pastor. La verdad es que no leí lo que él pedía. No lo supe satisfacer ni ser feliz. Le digo una cosa, ¿usted con ese hombre, usted trabajaba? No, pastor, yo nunca trabajé. ¿Para qué le andaba con mentira? ¿Sí? Yo le ayudaba, pero no trabajaba. Bueno, usted se casó con otro. Votó al marido y se casó con otro. Ahora le pregunto, ¿ahora tiene que trabajar? La aro, pastor. La tengo que trabajar y la Biblia dice que el que no trabaja y que no coma. No, señor, no me venga con ese cuento. La Biblia lo dice, pero no dice que tiene que ser un esclavo del mundo, ni esclavo del trabajo, ni trabajar rubimentariamente. No. Trabajar, hermano, es que usted en su casa está trabajando. Usted lava, cocina, aplancha, barra la casa, trapea y todo. Eso es trabajar, cría a los hijos, ayuda, eso es trabajar. Pero que le haya dicho Dios, tiene que irse, mi hija, también a manejar taxi, a manejar carro, a manejar aviones, a manejar helicóptero, a manejar oficinas. Tiene que ir a ser alcalde, tiene que ir a ser presidenta para poder sobrevivir. No, señor, eso no lo mandó Dios. Eso no lo mandó Dios. Dios, ay, ¿cómo así? No, él dijo muy clarito al hombre, a la mujer le dijo, aumentaré el dolor de tu preñez. Eso es lo que él dijo. Y al hombre, ¿qué le dijo? Te ganará el sustento con el sudor de tu frente. En ninguna parte puso Dios que tenía que ir a trabajar los dos. Como estamos desubicados y como no hemos leído la carta, entonces, al no entender la bendita carta, porque nadie nos la enseñó, nadie nos la explicó, nadie nos dijo exactamente qué quería decir la carta. Entonces, la teníamos por otro idioma. Todo el mundo me dice a mí, pastores, que yo no entiendo la Biblia. Hermana, la Biblia es el manual de vida que Dios nos dio. En la Biblia está la vida eterna. En la Biblia está la felicidad. En la Biblia está el gozo. En la Biblia está la alegría. En la Biblia, hermana, está la prosperidad. En la Biblia, está la vida eterna. En la Biblia, oígame bien, está para que usted no se engorde. En la Biblia está para que usted no se enflaquezca. En la Biblia está para que usted conserve su silueta. ¿Sí? En la Biblia está para que tengamos amor, paz, gozo y alegría, que es el eslogan de visión en Cristo internacional. ¿Sí? Porque Dios nos mandó tener amor, paz, gozo y alegría. Eso está en la Biblia. La carta que nunca leímos, por eso dijo el Maestro Jesucristo. A vosotros me parece que si escudriñás las Escrituras, encontrás palabra de vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Oiga, las que dan testimonio de mí. Pero se inventaron otra cosa. ¿Cuál? En la Biblia, ustedes se inventaron el divorcio. Y eso no está en la Biblia. Oiga, no está en la Biblia. Por ahí, en alguna parte, Pablo dijo que no era conveniente que resistiéramos a un... Por una parte, dijo que no hubiéramos conyugos desiguales. Eso no lo entendió nadie. ¿Sí? Y por ahí, en otra parte, también dijo Pablo que tampoco yo nos obligaba a vivir con una persona que no pudiéramos, no pudiéramos estar de acuerdo por decir alguna palabra. ¿Sí? Pues ahí dijo Pablo que no era conveniente. Que ni se las quiero leer. Porque eso que Pablo quiso decir no es lo que el hombre hizo. ¿Sí? O sea que Pablo dio a entender, o todo el mundo ha entendido, si no puedes vivir con tu mujer, pues sepárate de ella. Porque no podemos vivir con otro, vivir esta vía. Hermanos, le pregunto, ¿usted estuvo de acuerdo con su mujer? Claro que no. Entonces, va a tener que tener ese problema. Pero si leemos la carta, y lo que dice la carta, todo lo que me da a mí la carta es de que Dios nos mandó amor, paz, gozo, alegría, felicidad, tranquilidad, abundancia de todo, prosperidad en todo el sentido de la palabra, entendimiento, cómo será tan linda la bendita y gloriosa carta, hermano, que si usted no sabe leer, papito, yo le enseño. Oiga, si usted no sabe leer, papito, yo le enseño a leer. Pero como no leímos la carta, ni la entendimos, ni nos interesó, entonces hoy estamos llorando, mis amados hermanos. Hoy estamos desesperados, ¿cómo nos vamos a divorciar? ¿Cómo vamos a acabar con esto? ¿Cómo hacer que esto se termine, amados hermanos? Vuelvo y repito, la carta es la fuente inagotable de amor, que es la santa y gloriosa Biblia. A vosotros parece que si escotriñalas la Escritura, en ella encontrás palabra de vida eterna, y son ellas las que te dan testimonio de mí. Oiga, son ellas las que antes te dan testimonio de mí. A vosotros parece que si escotriñalas la Escritura, en ella encontrás palabra de vida eterna, vida eterna, el matrimonio tiene que ser eterno, hasta que la muerte nos separe. En tercera de Juan 3.2, perdón, tercera de Juan 3.2, que nos dice, Amado, yo deseo que sean prosperados en todas, en todas las cosas, y que tengas salud como prospera tu alma. En todas, cuando nos hablo de todas, nos está hablando de paz, amor, gozo, alegría, felicidad, abundancia, prosperidad, feliz en la vida espiritual, sentimental, afectiva, laboral, económica y conyugal, y hasta la sexual. Entonces nos manda Dios en todo el sentido de la palabra ser feliz. Un hogar, hermanos que tienen buena entrada económica, buena entrada espiritual, buena entrada celestial, porque están pegados de la mano de Dios. Un hogar que fueron los hijos engendrados. Oye, oye, en lo que estamos hablando, también nos manda Dios en la misma carta, cómo engendrar a los hijos para que sean llenos del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Si nosotros engendramos los hijos desde el vientre de la madre, oiga, desde el vientre de la madre, venga, lleno del Espíritu Santo, como lo dicen en Lucas 1.15, oiga, que el niño viene lleno del Espíritu Santo, y no beberá ni vino ni sidra. Mira, este niño viene completamente sano, no va a ser un chorro, no va a ser un pandillero, no va a ser un guerrillero, no va a ser un terrorista, ¿sí? No va a ser una drogadista, no va a ser una prosti, ni un prosti. Todo, hermano, lo manda Dios a que lo engendremos desde un comienzo bien engendrado. ¿Sí? Y entonces, yo le digo esto porque yo les puedo enseñar, o les vengo enseñando lo que es la abundancia. En abundancia nos da Dios, ¿sí? Pero no buscamos a Dios. Y él dice, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos se dan saciado. Saciado. ¿Qué quiere decir saciado? Les voy a dar en abundancia. ¿Qué tiene Leonardo Moreno? En abundancia. ¿Qué tiene Leonardo Moreno? Yo tengo amor, paz, gozo, alegría, felicidad, sabiduría, conocimiento, entendimiento, poder, autoridad. Tengo discernimiento. Amados hermanos, tengo el Espíritu del Padre, tengo el Espíritu del Hijo, tengo el Espíritu Santo. Todo tiene Leonardo Moreno para la gloria del Todopoderoso. ¿A dónde lo consiguió? ¿En una farmacia? ¿En una tienda? ¿En un supermercado? ¿En una carnicería? No, hermano, yo no lo conocí a la edad. Yo lo conseguí todo en el Instituto Bau, Biblia, ayuno y oración, pegados de la mano de Dios. No te suelto hasta que no me bendigas. Entonces, en todo lo que yo he querido, lo que yo he deseado, lo que he necesitado, se lo he clamado a Dios. Porque Él dice su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que me enseñó Dios a mí? Las cosas grandes y ocultas. Para darme cuenta por qué los hogares lloran, sufren, se hieren, se lastiman. Eso mismo, amados hermanos, me dio Dios a mí. Eso fue lo que Dios me dio a mí, amados hermanos. ¿Sí? Y entonces, hoy, gozo de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Pues para entender lo que no podía entender, amados hermanos. Y entonces, así poder glorificar y exaltar el nombre de Dios, para la gloria y honra del Todopoderoso. ¿Sí? Y para poderle ayudar a usted. Él tenía que mandar a, por eso mandó a alguien, a la tierra, a que leyera la carta. Esa carta que usted tenía como otro idioma, esa carta que usted odiaba, que usted rechazó, que usted despreció. Oiga, esa misma carta, es la carta que hoy lo puede sacar a usted del infierno, o condenar y mandarlo al infierno. Ay, ¿cómo así, pastor? Ay, no, oiga, es usted porque habla del infierno. Porque lo conozco, y porque sé cómo es, y que sé, para la gloria de Dios, tengo la certeza de quiénes van a caer al infierno, y quiénes van a ir al cielo. Tengo mucho conocimiento de esta parte. Y entonces, la Biblia dice que, oiga, la misma Biblia, en la misma Biblia hay palabras que cortan. Dice que hay palabras, que nos va a cortar. Palabra que nos va a condenar. Y palabra que nos va a mandar al infierno. Porque la palabra es una espada de doble filo. Para que lo entiendan. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Y entonces, corta para acá y corta para allá. Usted, si hizo los retos ante los ojos de Dios, conforme a la palabra, usted está salvo. O está salvo. Y su hogar está salvo. Pero si hicimos lo contrario, oiga, si hicimos lo contrario, de lo que Dios nos mandó a hacer, está en la Biblia. La misma Biblia nos va a condenar. La Biblia te va a condenar. Porque hemos hecho cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y entonces, eso está escrito en la Biblia. Lo que no mandó a hacer Dios, y tú lo hizo. Y lo que mandó a hacer Dios, y tú no lo hizo. Ahí están las dos palabras. O corta para allá, o corta para acá. Con la misma Biblia, usted va a ser condenado. Y yo lo digo, porque en el juicio, en el juicio, usted ahora quizás no lo quiera entender, no lo quiera entender. Porque así lo puede entender. Espérese, mi hermanito, que vayan al juicio. Espérese, que vayan al juicio, para que ustedes vean a lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Por qué? Ahí está la palabra, que nos va a condenar. O la palabra, que nos va a sacar, adelante, mis amados hermanos. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Todopoderoso, por su palabra, por su amor, por la infinita y gloriosa misericordia que ha tenido, para que nosotros no tengamos que sufrir ni llorar, para que nosotros no tengamos que divorciarnos. Yo lo que sí, de una vez le voy diciendo a todos los divorciados, váyase preparando, a ver usted con qué le va a salir ahí. Váyase preparando desde ahora. ¿Qué disculpas tiene usted cuando yo le diga, háblame del divorcio? No, no, háblame de tu esposa. No, señor, es que yo me divorcié. Bueno, háblame de tu esposo. No, no, yo lo abandoné, yo lo cambié por otro. Ah, ahora decime, ¿con cuál de los dos te jugué mejor? ¿Cuál de los Dios te dio tenía la unción mía? ¿Cuál de los dos tenía la unción mía? ¿O cuál de los tres o los cuatro con que te casaste? Bueno, la verdad es que, sinceramente, señor, con el que realmente me casé bien casado fue con el que usted me dio y con él recibí los ministerios, con él conseguí todo, casa, carro y beca. Y la verdad que lo boté. ¿Y qué te dio el segundo? ¿Qué me dijo a Edad? Antes yo tenía que ala a él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y en aquel día muchos me dirán, señor, señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. ¡Ja, ja, ja, ja! Señor, yo profeticé en tu nombre. Sí, pero apartado de mí hace horas de maldad. Lo que te mandé lo botaste. Y eso lo dice mi palabra. Y nosotros vamos a ser condenados, ¿con qué? Con la palabra. Gloria a Dios, amados hermanos. Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios por este momento glorioso que nos has dado por esta noche. Cristo bendito, poderoso Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo presento a toda la familia Moreno, Santísimo Dios, a todos mis hijos y la familia de Sendeza y Parentela que ni siquiera los he podido saludar hoy, Santísimo Dios, porque no hay tiempo de saludarlos, pero que sea este momento de saludarlos y bendecirlos y que tú estés tocándolos a esta hora y llenándolos con tu poder, tu misericordia y con tu Santo Espíritu. De igual manera, Padre, amados Santísimo Dios, te presento el grupo que me llama todos los días, ese grupo, que nos están llamando cada día, se están multiplicando las nuevas personas que están llegando, Papito Dios, con deseo de formar parte también, Santísimo Dios, y entender el punto de equilibrio Cristo bendito, porque la palabra dice, Santísimo Dios, que hoy no tocamos ese tema, Padre amado, porque me pusiste otra cosa, sí, consecuente, ¿no? Pero tu palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, ¿sí? Y también dice la bendita y gloriosa palabra a Cristo bendito, que es el tema que tocamos ayer, Padre amado, Santísimo Dios, y el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia. Señor, no sé cuál de los dos fue más culpable del divorcio, si la mujer o el hombre, Santísimo Dios, pero la que más piden divorcio desesperadamente son las mujeres, son las mujeres las que más andan buscando divorcio, porque ya había un auto chico mejor, Padre amado, Santísimo Dios, también nos hay muchos hombres, Padre amado, que también se han casado, pero, o se han divorciado mejor. Señor, yo te ruego, te reclamo y te suplico, y te doy muchas gracias en esta noche, Padre amado, Santísimo Dios, aún por la nueva cámara que me regalaste, que estoy estrenando en esta hora, en este día, Santísimo Dios, para la gloria y honra de tu santo y precioso y maravilloso nombre. Señor, yo te ruego a esta hora que tú seas nuestro Dios, Señor, sé tú el Dios de los hogares, Padre amado, que se han destruido y que están destruyendo y que van a destruir, sé tú el Dios de esos hogares, Padre amado, mete tu paz, manda ángeles, Señor, que no permita que haya más divorcio, que sigan divorciando ni que se sigan separando, ni que se sigan arruinando y dejando tantos niños abandonados, Señor, porque se sigue componiendo la sociedad por culpa de nosotros, como Padre Santísimo Dios. Tú me lo hiciste, es una carta, Padre amado, llena de paz, de amor, de gozo, alegría, pero nadie la entendió, la tuvimos, fue como otro idioma, Padre amado, le hicimos caso omiso de la carta donde tú nos mandaste para que nunca teníamos que divorciarnos y para que fuéramos felices, así como cuando nos casamos, Santísimo Dios, Padre amado, Santísimo Dios, así como cuando nos conocimos mejor, Padre amado, Santísimo Dios, que éramos, comíamos los dos con una sola cuchara, Padre amado, nos podíamos arropar con una sola cobija, dormir en la misma, en una sola cama, Santísimo Dios, hoy en los hogares, Señor, si es que duermen en la misma cama, cada uno tiene su propia cobija, Cristo bendito, poderoso Dios, mete paz en esto, Padre, porque los hijos están copiando esta desobediencia, esta rebelión, esta terquea, son los hijos los que están copiando esto, Padre amado, yo te ruego en esta hora, papito Dios, Señor, vuélvete con nosotros, vuélvete con nosotros, papito Dios, vuélvete con los hogares, vuélvese con los hogares, Santísimo Dios, que se han destruido y que se están destruyendo, vuélvete con los hogares, te lo ruego, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vuélvete con los hogares, Cristo de la gloria, Padre eterno, Santísimo y poderoso Dios del cielo, vuélvete con los hogares, Padre amado, te pido de todo corazón, a esta hora, Cristo bendito, Padre amado, no dejes que los niños, que son la salvación del mundo, que son la esperanza que tenemos, para que seamos salvos por los mismos niños que tenemos, pero hoy lo tenemos, Santísimo Dios, como estábamos completamente, así, muy desubicados, hoy, los niños también están desubicados, Santísimo Dios, el niño no sabe con quién se va, si se va con el papá, o se va con la mamá, o están pasando la peor situación, Padre amado, Santísimo Dios, que le toca el sábado y domingo, estar los niños con el padre, o viernes, sábado y domingo, el niño está con el papá, Padre amado, Santísimo Dios, está con la mamá, y el resto de la semana, no vea a su papá, o no vea a su mamá, Padre amado, Santísimo Dios, por culpa de la descomposición, por culpa del divorcio, la misma que tú nunca has mandado, Cristo bendito Señor, yo estoy llamando a todos los hogares, y todos los que se han divorciado, porque tienen que pedirte mucho perdón a ti, como tú me has enseñado mi hijo, a mí me tiene que pagar el precio, por haberse divorciado, él lo puede recuperar, también puede salvarlo Dios, pero eso tiene un valor, eso tiene un precio, que tiene que pagar todo el mundo, la gente no quiere orar, la gente no quiere ayunar, todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo quiere ser sano, todo el mundo quiere ser salvo, pero nadie está pagando, lo que le corresponde, pagar Padre amado, Santísimo Dios, ese precio y ese error, que hemos cometido Padre amado, yo te ruego Cristo de la gloria, yo te ruego Papito Dios del cielo, Padre Hijo y Espíritu Santo, escucha mi ruego, mi clamor y mis peticiones, te lo ruego, no me quites eso, y desato Señor, desato Señor, tú dices que lo que desatar es en la tierra, será desatar en los cielos, yo desato los hogares, desato los hogares, desato los hogares de Ligabura, Taura, desato los hogares de Ligabura, Taura, comunes bendiciones de destrucción, de pleito, contienda, malos entendidos, por no leer la bendita y gloriosa carta, Padre amado, Señor, ahora nos estamos rascando la cabeza, mucha gente me dice, Pastor, ¿dónde estaba usted antes de mi matrimonio? ¿a dónde estaba usted hace 15 años, Pastor? ¿a dónde estaba usted hace 10 años, Pastor? ¿a dónde estaba usted hace 5 años, Pastor, que no nos había enseñado estas cosas? ¿a dónde estaba usted hace 15 años, Pastor, que me casé? ¿a dónde estaba usted hace 20 años, Pastor, que no enseñaron esto? Vean, hermanos, lastimosamente, amados hermanos, no me mandó Dios para esa época, porque en los posteros tiempos las cosas van a ser mejor, el mejor vino fue preparado para los posteros tiempos, ahora, el que se case a esta hora, Padre amado, aunque ya no hay tiempo para casarse, porque la avenida de Cristo está muy cerca, pero si llegara a casarse, ahora sí se van a casar con amor, paz, gozo y alegría, y felicidad, ¿por qué? porque ahora tiene que llenar los requisitos, y todos los requisitos de la felicidad espiritual, sentimental, afectiva, laboral, económica, conyugal, santísimo Dios, toda la felicidad afectiva, laboral, económica, toda la felicidad de paz, amor, gozo, alegría, está en la Biblia, todo lo escribiste en la carta, Señor, tú nos mandaste a la tierra con la carta completa, pero lamentablemente, santísimo Dios, nadie le puso caso a esto, la gente se fue a buscar abogados, la gente se fue a buscar curas, la gente se fue a buscar psicólogos, la gente se fue a buscar sociólogos, la gente se fue a buscar trabajadores sociales, Padre amado santísimo Dios, no fue eso lo que tú mandaste, tú mandaste fue que clamáramos a ti, era tú el que nos iba a enseñar, no era hombre profesional, no era hombre terrenal, porque todos los terrenales están pasando situaciones iguales o peores, santísimo Dios, yo te doy gracias por ello, Señor, yo desato, desato los hogares de Ligadura, Taurac, Cujuro y Maldiciones, porque el marino los tiene atrapados, frustrados, encadenados, amordazados, cautivos, presos, bloqueados, los tiene embargados y los tiene esclavos, Señor, yo los desato a todos, los desato a todos, los desato a todos por los cuatro vientos, Oriento, Siguiente, Norte, Sur, los desato de Ligadura, Taurac, Cujuro y Maldiciones, de todo el espíritu del mundo, Santísimo Dios, los desato a toda maldición de brujería, hechicería, maleficio, los desato de Taurac, Dios, de todo ocultismo, de toda desobediencia, rebelión, desato a los hogares que se han postrado a esta hora y que están reconociendo, que están llorando, Padre amado, Santísimo Dios, para que ellos puedan también, Santísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tener una oportunidad, porque tú has prometido que nos vas a perdonar de todos los pecados, y lo restauraré, como al principio, esa es tu santa palabra, gracias, Padre amado, gracias, 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 porque estamos por medio de esta carta, buscando el punto de equilibrio, Cristo bendito, a ver si encontramos a esa mujer, esa mujer sabia, la que va a edificar su casa, si encontramos a esa mujer, que es tu bendita palabra, que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios, vamos a ver si en realidad, podemos formar esa mujer, podemos formar esa mujer, y ese hombre, Padre amado, Santísimo Dios, es posible que pronto tú digas, bueno, les voy a dar otros cinco años más de día, no sabemos, Santísimo Dios, en realidad, yo sé que estás en la puerta, pero tú eres un Dios todopoderoso, Padre amado, Santísimo Dios, como le dijiste a Ezequías, Padre amado, le doy 15 años más de día, también nos puede dar a nosotros también, otros 15 años más, Santísimo Dios, para que pueda reinar en la tierra, amor, paz, gozo, alegría, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo a este pueblo, bendigo a los que están escuchando, bendigo a esta enseñanza, bendigo a esta escuela sentimental, Santísimo Dios, Dios que está completando hoy sus 40 clases, si mal no estoy, Señor, ya son 40 clases que estamos completando en este día, amados hermanos, para la gloria y honra del todo, poderoso, bendito Dios del cielo, y a todos los bendecimos, Padre amado, Santísimo y poderoso Dios, Cristo de la gloria, bendito Dios, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Dios del cielo, Cristo de la gloria, bendito Dios, te amo, gracias Padre amado, Santísimo y Dios, los de aquí les habló, el mensajero de Dios, Leonardo Moreno Rivera, de visión en Cristo internacional, oígame bien, que el Dios del cielo me los bendiga, gloria a Dios por ellos, pastor, hermano Cristian, que está allí, en los controles hoy, que Dios del cielo me los bendiga, con Elizabeth, la pastora Elizabeth, que Dios me los bendiga,